NOVA es un proyecto expositivo que reúne seis exposiciones de 21 artistas de España, en concreto dos de Cartagena, dos de la región de Murcia y el resto de comunidades autónomas, que nos va a permitir conocer el talento de muchos de los artistas de reconocido prestigio de nuestro país. Hemos querido aprovechar esta oportunidad en la Mar de Arte, en el Festival Internacional de la Mar de Músicas, puesto que por las medidas de seguridad hemos tenido que recurrir a mostrar el talento y el conocimiento de nuestro país y creo que va a ser una oportunidad única para poner en valor lo de la tierra, lo de nuestra ciudad, lo de nuestra región y lo de nuestro país. NOVA es un proyecto de arte contemporáneo especialmente vinculado a una ciudad que en realidad es un eje cultural como es Cartagena. El formato es la Bienal, aunque en realidad no estamos hablando de temporalidades. La idea es sacar adelante un proyecto en el que España es el país invitado y hay un artista de cada una de las comunidades autónomas, artistas que interactúan, que trabajan sobre el espacio, utilizan ocho sedes a lo largo de toda la ciudad, una ciudad muy rica en arquitectura, de manera que se va a generar una contaminación especialmente rica, especialmente profunda, que yo creo va a consolidar Cartagena como una capital no solamente de la arqueología, que es como la solemos conocer, sino también del arte contemporáneo a través de un festival, la Mar de Músicas, que en realidad es un hito en toda España. Carolina Parra, la coordinadora y co-comisaria del proyecto, estamos especialmente contentos de ser uno de los proyectos que sin duda será una referencia este año en la cultura española.